En el Cantón Puerto López se dio inicio el Festival de las Ballenas Jorobadas con la participación de autoridades de la provincia y del país. Para el espectáculo de avistamiento, danza y salto hay que ingresar al mar unas 8 millas. Teníamos varios grupos ahí, como ustedes podían ver. Hay grupos que saltaban por diferentes lugares. Desde junio hasta el mes de septiembre podemos disfrutar de este espectáculo en la naturaleza. En el año 2009 fue creado el programa Ponle Nombre a una Ballena. Desde entonces el gobierno del Cantón Puerto López invita a las personas y autoridades para que apadrinen a estos cetáceos. Este año Javier Santos representó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, quien fue invitada como madrina. Vengo a visitar a Paz también, Paz, la ballena que yo apadriné en el 2017 y que hoy nos decían, nos hemos convertido en el primer registro civil de las ballenas jorobadas que vienen a hacer su ritual de apareamiento acá frente a las costas malavitas. Desde el 2012 se han bautizado a 66 cetáceos en este cantón. Además, los científicos indican que sus identificaciones las poseen en la parte ventral de sus colas. Por medio de estas marcas y pigmentaciones se las puede identificar unas de otras. Las ballenas buscan a este territorio porque aquí encuentran aguas cálidas. Encuentran seguridad porque en el momento que paren, si el ballenato se encuentra con agua fría, se podría morir porque no tiene grasa. Hay aproximadamente unas 3.000 ballenas que visitan toda la costa del Ecuador hasta Colombia, toda esta ruta. En el año 2020, debido a la pandemia, no se registraron actividades de avistamiento en este cantón, lo que generó pérdidas de 13 millones de dólares. Este año esperan la llegada de turistas para reactivar la economía en Puerto López. Hay que atender a los turistas de la mejor manera para que poco a poco vayamos multiplicando el número de visitas. Desde la provincia de Maraví, informó Marcelo Ruiz. ¡Gracias!